Bueno, primero agradecerles por su atención y por la compañía el día de hoy. Vamos a estar revisando un poquito de cáncer de piel con especial énfasis en la población LGBT. Agradezco muchísimo a la organización y a todos los que involucraron a nuestros países en esta iniciativa tan interesante de cáncer. Les cuento un poquito de mí. Yo soy médica pediatra y también soy dermatóloga. Me dedico en la seguridad social, trabajo con población joven, menor de 21 años y durante mi formación tuve muchísima experiencia en la parte de cáncer de piel y cirugía de cáncer. Históricamente hemos tenido grandes problemas en la piel que han generado mucha estigmatización y por eso esta conferencia la llamamos del estigma a la presión social. Porque desde tiempos bíblicos patologías como la lepra eran consideradas un castigo divino, un problema social y eran excluidos de toda la vida social. Y pues esto no ha cambiado tantísimo. De hecho, muchas personas no saben que esto todavía existe. Pero también los problemas en la piel, como en su momento lo fue el sarcoma de Kaposi, que también será abordado en una conferencia por aparte por otro colega. Hablábamos de que esto era un estigma en los ochentas con la pandemia del HIV, donde en casos definitorios ya de fase SIDA, encontrábamos estas manifestaciones y estas llagas que llamaban, así como también se llamó en su momento, llagas en la lepra. Este tipo de tumores y esta exposición del órgano más grande del cuerpo, que es la piel y el más externo, ha generado que haya muchos estigmas al respecto. Y bueno, si de algo conocemos en la población LGBT, ha sido realmente la discriminación y la estigmatización que hay con respecto a la condición y a todas las condiciones asociadas que hay con ser LGBT. Cuando estaba preparando los materiales para esta conferencia, me di a la tarea de buscar la mayor cantidad de artículos que abordaran el tema LGBT en particular con respecto al cáncer de piel. Y pues para mi sorpresa, hay muy poco. Lo poco que se consigue es casi todo de Estados Unidos. Así que la mayoría de datos van a estar contrastados con esas poblaciones, porque es donde encontramos los datos. Sabemos que el cáncer de piel es el cáncer más común en todo el mundo y pues también lo será para Estados Unidos, igual para la comunidad latinoamericana. El más frecuente por incidencia es el cáncer de piel. Uno de cada cinco estadounidenses desarrollará cáncer de piel a los 70 años, lo cual es bastante. Más de dos personas mueren de cáncer de piel en Estados Unidos cada hora. Y tener cinco o más quemaduras solares duplica el riesgo de melanoma. Cuando se detecta de manera temprana, la sobrevida a cinco años con respecto a uno de los más mortíferos de nuestros cánceres, que es el melanoma, se dice que es del 99%. Así que a pesar de que sea una incidencia muy alta, la sobrevida es bastante buena si se hace un tamizaje a tiempo. Cada día se diagnostican alrededor de 9.500 personas con algún tipo de cáncer de piel en los Estados Unidos. Y cuando se diagnostica estos cánceres en Estados Unidos, cada uno, cada año se diagnostica cáncer de piel a más personas. O sea que cada vez esta estadística está aumentando. Y esto es lo que estamos viendo también en nuestros países latinoamericanos, que en zonas tropicales, vemos cada vez más casos y más casos más temprano. Y esto va a ser muy importante cuando lo contrastemos con los datos LGBT. Una de las principales lesiones precancerosas es las keratosis actínicas, que son muy frecuentes. Y vemos en las estadísticas que más de 58 millones de estadounidenses presentan keratosis actínicas. Una de las maneras más fáciles de hacer tamizaje con respecto a, por lo menos, el melanoma, que es de los cánceres de piel más graves, es el ABCD, que es básicamente valorar estas lesiones pigmentadas, ver si son asimétricas o simétricas, si tienen los bordes regulares, si están bien delimitados, si tienen un solo color o varios colores, si el diámetro es menor a 0,6 centímetros, y si tiene algún dato de evolución o de elevación de las características de esta lesión pigmentada. Nos ayudan a, por lo menos, tener una alerta roja, una pequeña bandera roja que nos diga, hay que ser valorado por dermatología. Hay más de 3.6 millones de casos de carcinoma vasocelular diagnosticados por año, 1.8 millones de casos de carcinoma epidermoides diagnosticados por año, estos datos en los Estados Unidos, y en la última década, del 2011 al 2021, el número de casos de melanoma invasivo diagnosticado anualmente aumentó en un 44%. El 21%, perdón, desde el 2021, se diagnosticarán aproximadamente 207.000 casos nuevos de melanoma en Estados Unidos, y hay un estimado de 7.180 personas que morirán a causa de este padecimiento en el 2021. Y, pues, lo vemos como algo lejano y lo vemos como una enfermedad típicamente de fototipos muy claros, y aquí diferimos bastante en la estadística, porque en los países latinoamericanos no siempre tenemos los fototipos más claros, y aún así tenemos las mismas estadísticas que las poblaciones más caucásicas, y, de hecho, por eso está aquí la fotografía de, esta fotografía para demostrarnos que, por ejemplo, una persona afrodescendiente como Bob Marley murió de melanoma acral lentiginoso, uno de los subtipos de melanoma, y aquí volvemos al tema de los prejuicios o de los estigmas, de pensar que las personas de color no pueden padecer de problemas de la piel, tipo cáncer de piel, secundario de la radiación ultravioleta, y por lo cual hay que cambiar el switch de mental donde estigmatizamos que solo en un grupo, o solo, o no se da en un grupo en específico. La mayoría de los melanomas son causados por el sol, ¿verdad?, por la radiación ultravioleta, la tasa de supervivencia promedio, como les digo, es bastante alta, sí se detecta y se trata desde etapas tempranas, cae al 66% si ya tenemos involucramiento de ganglios linfáticos, y el 27% cuando la enfermedad ya tiene metástasis en órganos distantes, del 20 al 30% de los melanomas surgen de un lunar existente, mientras que el 70 al 80% surgen de piel normal, o sea que no tenían ningún tipo de lesión pigmentada, y esto es muy importante porque también de nuevo caemos en otro estigma de que todos los melanomas salen de los lunares, y no es cierto, es cierto que hay un 20 o un 30%, pero vemos que la inmensa mayoría sale en zonas donde no habían lesiones pigmentadas previas. El riesgo de desarrollar melanomas se duplica si se han tenido más de 5 quemaduras solares, especialmente si han sido en los primeros 18 años de vida. El uso diario de protector solar nos va a ayudar a disminuir el riesgo de melanoma hasta en un 50%, y aquí la insistencia de los dermatólogos para la importancia del bloqueador solar. Y ahora vamos a ver específicamente los temas que tenemos, perdón, un segundo acá, ya temas aterrizando un poquito más en la población LGBT. Aproximadamente el 90% de los cánceres de piel no melanoma, están asociados con excesiva radiación ultravioleta, más de 5.400 personas en todo el mundo mueren de cáncer de piel no melanoma, cada mes, si vemos las estadísticas, son más bajas, pero no por eso menospreciables. Los pacientes con trasplante de órgano sólido, principalmente tienen aproximadamente 100 veces más riesgo que el público en general de tener carcinoma epidermoide o células escamosas. El uso diario nos va a disminuir el riesgo de este tipo de cáncer en un 40%. Estos fueron los dos principales artículos que encontramos de revisión con respecto al tema de cáncer de piel y los factores de riesgo asociados a cáncer de piel en minorías de género y minorías sexuales. Ok, una de las principales diferencias que tenemos como conglomerado LGBT es la incidencia altísima de exposición de manera voluntaria a la radiación ultravioleta en indoors o bajo techo o en interiores. Y esto es sumamente importante que lo veamos porque pasamos del estigma que existía en los procesos de piel a la presión social. Y esto lo vamos a ver más adelante y es súper interesante. Primero, dejar claro que la radiación ultravioleta es un carcinógeno humano comprobado y así de esta manera la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer, la filial AOMS incluye los dispositivos de bronceado ultravioleta como las cámaras de bronceado en el grupo 1. En esta misma lista tenemos el plutonio, los cigarrillos, la radiación ultravioleta, así como algunos de los componentes de radiación, por ejemplo, de la catástrofe de Chernobyl, para que veamos la gravedad de la exposición voluntaria a la radiación ultravioleta en cámaras de bronceado. Estos dispositivos ultravioleta fueron reclasificados en la FDA de dispositivos clase 1 de riesgo bajo a dispositivos de clase 2 en un riesgo moderado a alto desde septiembre del 2014. Los dispositivos de bronceado para interiores pueden emitir radiación ultravioleta en cantidades hasta 15 veces más altas de las que tenemos en el mismo periodo de tiempo contra el sol. Varias revisiones sistemáticas y metanálisis han respaldado la asociación del bronceado en interiores a un mayor riesgo de carcinomas de queratinocitos como el carcinoma vasocelular y el espidermoide y del melanoma. Específicamente cualquier uso de bronceado en interiores antes de los 35 años se asocia con un 75% más de riesgo de desarrollar melanoma. El uso de estas cámaras de bronceado se asocia con un 67% de carcinoma epidermoide y un 29% mayor de riesgo de carcinoma vasocelular. Y aquí es donde encontramos datos muy interesantes con respecto a la población LGBT y es que en hombres de minorías sexuales se reportan tasas más altas de bronceado en interiores que en hombres heterosexuales. Aunque la literatura existente presenta resultados algo contradictorios con respecto a esta misma afirmación en mujeres de minorías sexuales. Y aquí es donde vemos cómo esta presión social por tener un bronceado, por tener una piel canela, por tener... Estas apariencias son muchísimo más fuertes en la población LGBT hacia los hombres mientras que en los grupos de mujeres LGBT es muchísimo más... Hay muchísimo menos presión social. Entre las mujeres, los bronceados en interiores está estrechamente asociado con problemas de imagen corporal, depresión y apariencia, lo que muestra que los factores psicológicos y sociales representan los motivadores más grandes para buscar este tipo de radiación ultravioleta. Los hombres de minorías sexuales también tienen más probabilidad de tener estas mismas condiciones psicológicas de trastornos de la imagen corporal, reportan un mayor auto-objetivización, o sea, como que son más conscientes, self-aware de su apariencia física. Tienen más comparaciones sociales más frecuentes basadas en la apariencia y demuestran tasas mucho más altas de trastornos alimentarios, trastornos dimórsicos corporales en comparación con los hombres heterosexuales. Esto como argumentos que nos vuelven otra vez a ser más evidente que efectivamente los hombres homosexuales son muchísimo más proclives a caer en estas prácticas peligrosas como la radiación ultravioleta en cámaras de bronceado. Estos factores probablemente predisponen, como les decía, a estas minorías sexuales a participar en estas prácticas. Los hombres de minorías sexuales también eran más propensos a utilizar filtro solar y buscar la sombra, pero son muchísimo menos propensos a utilizar ropa protectora con factor de protección solar como mangas largas, pantalones largos, gorra de béisbol o sombreros de ala ancha. Y aquí, cuando estaban haciendo actividades al aire libre, y aquí volvemos al mismo estigma de que los hombres heteros homosexuales tienen muchísima más presión por su apariencia, incluso cuando están en actividades al aire libre, bajo el sol, deberían estar más protegidos, pero son muchísimo más conscientes de su físico, de su bronceado, de la ropa que se ponen y el área de superficie corporal expuesta. Por lo tanto, tienden a caer en prácticas menos seguras de fotoprotección utilizando muy escasa ropa cuando están bajo el sol en la playa o en parques o así. Por lo tanto, también tienen más riesgo de tener este tipo de lesiones cancerosas en la piel. El 39% de los bronceados es de interiores, o sea, las personas que utilizan cámaras de bronceado de interiores cumplieron con los criterios de adicción del DCM4 y estos individuos además informaron un uso mayor de alcohol, de marihuana y otras sustancias psicotrópicas. Las minorías sexuales pueden ser más susceptibles de iniciar y continuar participando en el bronceado de interiores debido a la naturaleza adictiva que tienen este tipo de máquinas y por estas características de la personalidad o de los tipos de personalidad que los ponen en mayor riesgo según lo que se encontró de este 39% de personas que cumplían criterios de adicción o de personalidad adictiva en el DCM4. El aumento de tasa de consumo de alcohol y tabaco también puede contribuir a un mayor riesgo de carcinomas de queratinocitos y de melanoma en minorías sexuales. Esto porque indistintamente de que si hablamos de población LGBT o de población no LGBT encontramos también que el cigarro y el alcohol son factores de riesgo y en estas poblaciones encontramos una mayor incidencia de adicciones por estas sustancias. en el 2017 se diagnosticó HIV a 25.748 hombres de minorías sexuales en los Estados Unidos lo que representa el 66% de todos los diagnósticos de HIV y el 82% de los diagnósticos en hombres. Los hombres de minorías raciales étnicas y sexuales además cargan con una carga particularmente alta de HIV y esto pues también lo vemos acá en las poblaciones latinoamericanas o sea que podemos extrapolar algo de estos datos a la población hispanoparlante. Del 2012 al 2016 la tasa de diagnósticos de HIV aumentaron un 12% en hombres hispanos de minorías sexuales y los hombres afrodescendientes de minorías sexuales continuaron representando el mayor número absoluto de diagnósticos de HIV y aquí podemos ver en la gráfica igual como la población afrodescendiente y latina son las principales encargadas de mantener estos números altos en los diagnósticos nuevos de HIV y porque es importante en particular que analicemos estas características porque hay algunas condiciones específicas de asociación entre HIV y los cánceres especialmente los tipos no melanoma la evidencia existente respalda que los pacientes seropositivos tienen un mayor riesgo de desarrollar carcinoma epidermoide un estudio de cohorte danés retrospectivo encontró un riesgo de 5.4 veces más de carcinoma epidermoide en individuos seropositivos versus pacientes seropositivos estos estudios también identificaron un riesgo dos veces mayor de carcinoma vaso celular en pacientes seropositivos y es básicamente lo que vemos acá en esta explicación de los riesgos de carcinoma de cáncer no melanoma en pacientes seropositivos con índices más altos de cuando son seropositivos como 1.79 en este estudio carcinoma celular y de 2.3 en carcinoma de células basales y en células escamosas de 5.4 veces mayor riesgo además otras características que encontramos es que los hombres y mujeres de minorías sexuales tienen un mayor riesgo de infección por el virus del papiloma humano las tasas más altas de infección por HIV y el mayor número de parejas sexuales en la vida de estas poblaciones LGBT pueden ser también una de las explicaciones por la cual encontramos una prevalencia muchísimo más alta de virus del papiloma humano en esta población los jóvenes de minorías sexuales tienen bajo cumplimiento de la vacunación contra el virus del papiloma humano esto es otro factor de riesgo para un aumento de esta incidencia y se necesitan más investigaciones para comprender una relación clara entre el virus del papiloma humano y el carcinoma epidermoide aunque siempre se ha hablado de que este es probablemente un goncovirus en piel aunque está muy claro su asociación con el cárcel del cuello uterino pero en piel los estudios no son tan claros en esta asociación pero la evidencia actual sugiere que el aumento de tasas del virus del papiloma humano en las minorías sexuales se puede contribuir a un mayor riesgo de cáncer de piel específicamente como decíamos antes en el carcinoma epidermoide no tanto así para el vaso celular y definitivamente ninguna relación con el melanoma con respecto a estas minorías de género hay menos pruebas sólidas sobre el cáncer de piel y los factores de riesgo en esta población las mujeres trans o con identidad de minoría de género demostraron una probabilidad significativa mayor significativamente mayor de broncearse en interiores en comparación con las mujeres cisgénero y esto de nuevo volvemos a la presión social donde las mujeres heterosexuales con no minorías de género las mujeres cisgénero tienen una gran presión social por mantener un bronceado por mantener su apariencia y la piel de cierta manera según los cánones sociales y pues estos mismos parámetros son introducidos en la población trans de las mujeres trans y nos conllevan a un mayor riesgo de exposición tiene mayor estrés relacionado con la condición de minoría lo que contribuye a tasas muchísimo más altas de consumo de alcohol y de tabaco así como de otras sustancias psicoactivas se estima que el 27.7% de las mujeres trans y el 11.8% de los hombres trans están actualmente infectados por HIV al menos en la población de Estados Unidos el ADN del virus del papiloma humano se encontró en el 21% de los hombres trans y en el 52% de las mujeres trans se encontraron subtipos de alto riesgo en el 93% de las personas transgéneros positivas por virus del papiloma humano y esto también es muy importante por la asociación que veíamos con desarrollo posterior de carcinomas de células epidermóviles aunque son controversiales existen algunos datos que demuestran una asociación entre esta exposición de las personas trans que utilizan estrógenos y el desarrollo de melanoma esto como les digo los estudios son muy preliminares y bastante controversiales pero también es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando analizamos a la población trans y su riesgo de cáncer de piel la población LGBT tiene factores de riesgo en comportamientos únicos que pueden contribuir a un riesgo diferenciado de cáncer de piel estos incluyen pero no son exclusivos no son limitantes a una alta prevalencia de bronceado en cámaras de bronceado y comportamientos riesgosos entre hombres de minorías sexuales y mayores tasas de tabaquismo alcohol e infección por HIV y por VPH además las mujeres trans que reciben terapia hormonal feminizante con estrógenos pueden tener un riesgo mayor de desarrollo de melanoma por lo tanto es esencial que prioricemos la investigación dermatológica en la población LGBT para mejorar nuestra comprensión tanto de la prevalencia como de los factores de riesgo potenciales de cáncer de piel en estas poblaciones esta información nos ayudará a generar prácticas de detección adecuadas para esta población y así también contribuir al diseño de intervenciones específicas para estas poblaciones que definitivamente según la estadística tienen mayores riesgos para así inducir a una reducción de comportamientos prevenibles que contribuyan a estas disparidades estadísticas tan importantes en la población LGBT y su riesgo de cáncer de piel les agradezco mucho por su atención que va a su servicio y aprovecho la oportunidad para decirle que me pueden seguir en redes sociales como DrSkinCerve y aquí estábamos en una de las el Pride Parade que hacemos en Costa Rica esto fue en junio del 2019 prepandemia antes de todas las restricciones cuando estábamos celebrando la incorporación de Costa Rica al matrimonio igualitario así que muchas gracias por su atención y para cualquier duda estoy por acá por su atención la que estábamos la 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 Gracias por ver el video